Hemos entrado en la comunidad de Cantarrana, donde tuvimos un enfrentamiento, una agresión ilegítima con pandilleros de la zona. Nuestras unidades han enfrentado a ocho pandilleros aproximadamente de la MS de la estructura 7-Eleven, de los cuales dos han muerto en el lugar por agresiones ilegítimas, de los cuales tenemos identificado uno, que es uno de los palabreros de la zona, identificado como Jorge Alberto Gil López, alias Mango, de la estructura 7-Eleven, como les mencionaba. La otra persona estamos en el proceso de identificación, ambos han quedado en el lugar, uno portando una suba metroidadora tipo UCI 9mm de fabricación americana, y el palabrero que le mencionaba con una pistola 9mm. Tenemos dos detenidos también por tentativa de homicidio y agrupaciones ilícitas. Tenemos otro palabrero de la zona detenido, que corresponde al nombre de Wilfredo Figueroa Meléndez, alias Coche, de 35 años, palabrero de la 7-Eleven también, detenido juntamente con William Alexander Portillo Mendoza, alias Ángel Oblak, que es de la misma estructura. Estos individuos lograron salir ilesos de la agresión ilegítima contra los policías, y fueron detenidos a metros del lugar donde se dio la agresión. También con este operativo, pues, en lo que es Brisas de Cantarrana, estamos como ampliando a las zonas de donde estamos operando con el control territorial y con las unidades foca en el municipio de Santana, y donde hemos ubicado reductos de pandilleros que tienen asolados a los finqueros. Es bueno mencionar también que ampliamos el operativo hasta la zona de Ciudad Mujer y zonas aledañas donde, por información de lugareños, han salido dos heridos de ellos también, como que los sacaron del lugar. Nuestras unidades operaron y están todavía rastreando la zona para ver si podemos proceder a la detención de estas personas que salieron heridas también en el enfrentamiento.